¿Qué es el Jackson y su documental? Bueno, es un tema que está abarcando a toda la opinión pública en todo el mundo. Este documental, estamos hablando de Living Neverland, generó un impacto mundial por las gravísimas declaraciones y las gravísimas denuncias y que la verdad es un relato crudísimo de dos testimonios puntuales de casos de abuso. Michael would like it if you would bend over and spread open your cheeks. That's what he liked. And then he would masturbate. You know, quickly it turned into having me perform oral sex on him too. I mean, to be honest and to be graphic about it, like, you know, a full adult grown man size penis. In my mouth, you know, in a little seven-year-old's mouth. Una decisión que acaba de tomar la Radio Metro, la 91 FM muy conocida, la 95.1, que era de no pasar más la música de Michael Jackson. ¿Vinculado a sus denuncias y a todo eso? Claro, y después de que se emitió el documental, ¿no? Sí. El Netflix que se vio el fin de semana pasado, tomaron esta decisión. Según el gerente, es un cambio que vienen experimentando en los últimos tiempos, ¿no? De no solamente asociar a las artistas con su música, sino también con su vida privada. ¿Cómo estás pasando el cumpleaños, Bamba? Bien, bien, ¿qué dijiste? Con amigos, ayer los pasamos en la raya. Bien, Bambi, feliz cumpleaños, ¿eh? Y que cumplas muchos más. Un beso grande para todas las personas. Un abrazo, Bamba. Un abrazo, Bamba. Según el gerente, es un cambio que vienen experimentando en los últimos tiempos, ¿no? De no solamente asociar a las artistas con su música, sino también con su vida privada. Y hay toda una polémica, porque Felipe Pettinato, por otro lado, ha convocado a los fanáticos de Michael Jackson a ir al obelisco. ¿Viste que acá es costumbre cortar la calle, ¿no? Acá cualquier cosa, bueno. A cortar la calle del obelisco a favor de Michael Jackson. Este sábado 21 de marzo, no, sábado 23 de marzo, en el obelisco, de 17 a 19 horas. Porque los hechos no mienten. La gente lo hace. ¿Quiénes son estos chicos? Estos chicos fueron personas que cuando Michael Jackson muere, le hicieron tributo. De hecho, ganaron muchísima plata haciendo tributo, diciendo que amaban a Michael. Estos chicos mismos intentaron ser los directores del Cirque du Soleil One, lo cual se lo negaron. Ahí se pelearon con la familia de Michael. Y vino un productor, les puso mucha plata. No hay forma de demostrar si esto que ellos dicen es verdad o no, porque en el documental no muestran absolutamente nada. Wade Robson, que es uno de las víctimas. ¿Sabés? Es un artista súper consagrado. Sí, súper consagrado. Un gran coreógrafo. Que busca dinero con esto. Exactamente. El tipo no comprende que fue abusado hasta que no tiene un hijo. Y hasta que el hijo no tiene la edad en la que él fue abusado. Ahí se empieza a preguntar... Él de golpe imagina a su propio hijo haciendo las cosas que Michael Jackson dice que le pedía hacer. El violador es un criminal que, digamos, va de frente. O sea, es el crimen a cara de esta parte. El abusador es esto, es un encanto. Es un tipo encantador, va por atrás, te envuelve. Es Michael, I'm calling from London. He's calling to say, I love you all and I miss you very, very much. I feel like you belong to me all the time. Bye, I love you all. Bye. Every time we entered a place, like, look around and get anything you want. Get everything, you know? Normally the experience was you go into a toy store and it's like, you can get one thing, you know? And now this was like, grab a cart and fill it up. He flies you first class, you have a limo waiting for you at the airport. Amazing, you know? It's a life of the rich and famous. Do you like shopping? Love it. About this. Uh-huh. About this one, this one. About me, man. This one. About this table. This chess set. Isn't it beautiful, this set? Okay, how much is that one? Did we ever get this one, these ones? It's only 89,000. It can generate that fascination with the parents, even having certain... In the documentary there are the two mothers, talking with a lot of guilt, with a lot of internal destruction, because they love the mothers too. I came to feel like he was one of my sons, by how he behaved. I loved him. He would run drills with me where we'd be in the hotel room and he would pretend like somebody was coming in and you had to get dressed as fast as possible without making noise. He would tell me that if anybody found out his life would be over and my life would be over. ¿Cómo separamos al artista de las denuncias? Si hay que condenarlo porque ha sido un abusador, hay que condenarlo. Obvio. Ahora, lo que significó para mi vida no tiene precio. Claro. Ahí estoy yo atrás. Igual para mí hay que separar el artista del abusador. Para mí también. Las canciones de él, yo no pienso en el abuso. A mí me encantan. ¿Por qué no vamos a escucharlas más? Que Woody Allen ahora es un mal director por lo que hizo con su hija. Yo lo sigo viendo y a mí me parece brillante. Pero también pedimos que D'Artes no aparezca nunca más, que no trabaje nunca más, digamos. Es selectivo a veces. ¿Sabes qué son estos documentos? Sí. ¿Qué es esto? Las historias locas que la gente ha creado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!